Todos sabemos que los jeans siempre están presentes en los armarios de todos y que en los jeans además hay muchos tipos de cortes, muchos tipos de colores pero hay un tipo de jeans que se llama jeans skinny que tienen ciertas reglas para usarse con estilo Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia donde aprenderemos siempre que el estilo se adquiere con el tiempo y en el camino y ahora vamos a entender cómo debe usarse y cuándo debe usarse un jean de tipo skinny Tal vez la prenda más famosa, más usada y más versátil son los jeans Esto se debe a que son cómodos, resistentes y están disponibles en diferentes colores y estilos Es muy probable que todos tengamos unos jeans en nuestro guardarropa Gracias a su amplia gama de formas y cortes no existe una sola manera correcta de combinarlos y vestirlos Hoy queremos hablarles de uno de los cortes de jeans que están muy de moda Los skinny Queremos darles ciertas pautas para que los uses correctamente O los dejes de usar si es que no te van Lo primero que debes considerar es que los skinny jeans están dirigidos a un público más joven Busca andar una imagen fresca Si eres un hombre maduro, busca otra opción El corte recto es lo que te hará lucir mejor Cuando uses skinny jeans, acompáñalos con zapatos de punta redonda y diseños discretos Evita a toda costa zapatos alargados o muy anchos Estos harán ver tu figura totalmente desproporcionada Como si estuvieses cargando un peso extra en tus pies Lo recomendable es que si tienes sobrepeso o si tienes las espaldas anchas Evites usar los skinny jeans Debido a que te harán lucir muy delgado de las piernas y muy ancho de tu abdomen para arriba Como un tamal mal amarrado Opta preferentemente por cortes rectos para mayor proporción Usa los jeans skinny de colores oscuros Pues los tonos claros te harán lucir demasiado ancho Busca equilibrio para que no haya excesos Al usar tus skinny jeans, juega con las proporciones Con las camisetas, camisas o chaquetas un tanto holgadas Siéntete libre y cómodo Te hará tener mucha más confianza Pues la rigidez de la ropa estrecha se vuelve todo Menos liberador Usa este corte con botas Pero antes despliega un poco la parte baja de tus jeans al nivel de las botas Esto te ayudará a estilizar la zona de tus piernas y olvidar las molestas arrugas que arruinan a este corte de jeans Si usaras los skinnies adentro de las botas, no olvides que puedes dejar la bota más abierta en la parte superior Espero que este video les ayude a usar sus skinny jeans Comenten y pregunten por favor Espero que toda esta información les sirva para que si quieren usar un jeans de tipo skinny Sepan bien cómo usarlo y no se equivoquen Para que siempre usen el tipo de jeans que sea adecuado a su silueta Y a las circunstancias a donde van ustedes a tener un compromiso o un evento Si esto les ha parecido bien, si les parece útil la información Compártanla en sus redes y con sus amigos Y por favor no se olviden de visitarnos en la próxima Muchas gracias